¡Hola mi culpa Shema! Cuecita de mi tierra Te vuelo de la sierra tan sola y tan triste Cuecita de mi tierra Mira a las isquiere Y al cabo padre que los quiere Si no hace volverme a amar Mira a las isquiere Cuecita de mi tierra Me encontré a una luna sigla muy contenta de simular Usar las trenzas cortadas Y las ojeras maras, y las uñas secas Usar las trenzas cortadas 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 A ese ranchero que viene de la ciudad Que no lo vale esa ilusión La ciudad dice un poco y ella duele de su mamá